hola gente bienvenidos a un nuevo video de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de mercedes del equipo de brackley ya que están muy motivados de cara al inicio de la temporada recordemos que llegan completamente diferentes a cómo iniciaron la temporada 2023 con muchos cambios con sw 15 que es un auto realmente innovador así que vamos a estar detallando qué fue lo que dijo su director toto wolf de cara a cómo van a iniciar este 2024 antes te invito a que te suscribas al canal dejamos la de activa esa campanita si no te parece nada y ya nos metemos de lleno con el tema estamos a nada de que inicie la máxima categoría todos muy ansiosos todos realmente viendo dónde están el resto de los equipos por así decirlo porque sabemos que red bull inicia un pie delante de todos o por qué no dos con srv 20 pero detrás la verdad que no está todo muy seguro y justamente el jefe de equipo mercedes tiene muchas ganas de empezar la temporada a toto wolf y ver obviamente la posición en la que se encuentran las flechas plateadas en el grupo que está persiguiendo a red bull sitúa obviamente a los de milton keynes por delante del resto pero a partir de ahí cree que hay muy pocas décimas de diferencia entre las escuderías mercedes recordemos que cerró el 2023 en una segunda posición en el campeonato constructores con un monoplaza que no estaba para estar segundo realmente creo que fue en gran parte gracias al gran trabajo que hizo louis hamilton pero en cuanto a esto la verdad que quieren volver a lo más alto del podio es uno de los objetivos para incluso este 2024 pero antes de ello necesitan ver dónde están realmente y si es posible no a lo largo de la temporada las diferencias son muy pequeñas igual revelan que es inevitable aceptar que habrá buenos momentos y no tan buenos momentos en los últimos años mercedes ha tenido un coche que realmente ha sido complicado que por ahí ha funcionado bien en algún que otro circuito como lo era el w13 w14 recuerdo circuitos como barcelona silverstone donde funcionaba muy bien circuito no estaban bacheado que le permitía ir lo más debajo posible ese monoplaza pero sufría muchísimo en otros circuitos sobre todo en los callejeros así que sin dudas hay que ver si realmente w15 cambió ese comportamiento lo positivo para mercedes es que el w15 mostraba correlación con los datos del cfd túnel de viento algo que no mostraban sus antecesores y eso también estaba muy contento el diseñador jay malison que vuelve a estar a la cabeza de un proyecto que si bien había retornado a mitad de la temporada anterior el auto estaba diseñado en base al primer concepto que hizo mike elliot que era ese w13 sin pontones que la evolución fue el w14 bueno trataron de cambiar lo que pudieron a la temporada anterior pero ahora realmente hicieron todos los cambios que querían para el w15 y así todo no pudieron hacer todo lo que querían por el tema del límite de presupuestos que lo dijo jay malison hicieron un auto tan nuevo tan completo rediseñado que incluso estaban complicados para cambiar algunas cosas algunas cosas no lo pueden dejar de la manera que ellos querían en cuanto a que no puede hacer todos los cambios que querían pero si cambiaron prácticamente todo lo que les permitía así que en cuanto a todo esto habló un poquito el director todo como llegan a esta situación en baren y dijo lo siguiente en las dos primeras carreras tendremos un mejor entendimiento del trabajo que hemos hecho tras los test de pretemporada podemos dibujar algunas conclusiones los pilotos están más contentos con el equilibrio y es una buena base de trabajo la correlación acorde a nuestras simulaciones parece ser correcta y es algo motivador nuestro objetivo en los test era entender lo mejor posible el coche que tenemos ahora nos podemos concentrar en llevar a cabo los retoques necesarios para ganar rendimiento en baren red bull como de esperar parece estar por delante del resto y el grupo perseguidor parece estar muy apretado pronto nos haremos una idea de nuestra posición y la meta que tenemos por delante es reducir la brecha con los líderes estemos donde estemos todo el equipo sabe el desafío que tenemos por delante hay una energía que se palpa tanto en la fábrica como en el circuito el año que tenemos por delante es largo y habrá varios saltos con sus inevitables bajos por eso nos encantan las carreras y no podemos esperar para empezar bien palabras de toto wolf hablando primero sobre todo de la base de trabajo que están mucho más contentos del feeling de los pilotos que reportan están más cómodos sobre todo con esa parte trasera que se modificó completamente para esta temporada pero sin dudas en cuanto a la realidad es que si bien ellos avanzaron red bull también avanzó y eso es lo que deja a todos un poquito cabeza baja creo para iniciar la temporada y sobre todo creo a los fanáticos de la fórmula 1 sabiendo que red bull inicia con una gran ventaja pero obviamente detrás está todo muy muy parejo y obviamente el objetivo cualquiera de estos equipos va a ser terminar en la segunda posición del campeonato de constructores que ya bueno incluso Alonso en Varenk ya lo dio en los tres pretemporales lo dio como campeón a Verstappen pero en cuanto a lo que pasa detrás obviamente parece estar muy muy apretado y como dice realmente nos daremos una idea cuando veamos esa quali 3 sobre todo en el gran premio de Varenk como digo ya estamos a nada de que inicie y ahí en cuanto a la carga de desarrollo es lo que ya comienza incluso ya ha comenzado no sabemos que el equipo de Bradley se ha caracterizado por hacer mucho con muy poco por hacer un fenomenal trabajo en cuanto a la evolución y ahí es donde está el punto fuerte se inician con una buena plataforma en cuanto a la carrera de desarrollo realmente pueden superar a sus rivales y sobre todo en la temporada tan larga como va a ser la temporada 2024 de fórmula 1 con 24 carreras así que sin dudas bueno están motivados y se los ve mucho más cómodos y más convencidos sobre todo a la hora de iniciar la temporada a comparación de cómo llegaron la temporada anterior en 2023 con ese W14 que era un auto muy muy complicado y obviamente todavía no vimos el potencial completo de ese W15. Cierro con este tema voy a hablar de un equipo que si llega complicado y con muchos cambios durante su temporada como durante su pretemporada como fue el equipo Haas que cambió incluso de director bueno recordemos que terminaron último en el campeonato de constructores de 2023 tuvieron muchos problemas con los neumáticos a lo largo de la temporada y Haas es consciente de ese grave problema por lo que se dirigió a los T de pretemporada sentándose completamente en simulacros de carrera tratando de llegar al fondo de este problema y el jefe de Haas quien es a Shao Komatsu cree que Magnussen y Hülkenberg van a poder disfrutar de un monoplaza que tenga mayor consistencia en esta temporada él dice que el coche de la temporada anterior era inconsistente era bastante desagradable a la hora de manejarlo dependiendo de las condiciones el estado de los neumáticos del viento a la temperatura de la pista el coche realmente no se comportaba de una manera predecible era justamente muy impredecible y muy sensible a las condiciones mientras que el coche este año dice que se comporta de una manera mucho más predecible es consistente si bien todavía le falta carga aerodinámica al monoplaza sobre todo en alta velocidad él cree que tiene una buena base para iniciar y para evitar esos problemas desagradables que tuvieron la temporada anterior Komatsu cree que los esfuerzos han valido la pena también para conseguir lo que dije no una base buena aceptable para empezar la temporada y obviamente también pensando en el desarrollo de la misma en cuanto a la mentalidad que han hecho a la hora de desarrollar el monoplaza bueno han sacrificado un poco esa gran velocidad una vuelta que demostraron la temporada anterior que incluso vimos a Nico Hülkenberg a Magnussen varias veces en quali 3 pero después se desplomaban el día domingo incluso por carreras teniendo que hacer una temporada una parada en boxes más que el resto algo que demostraba que se devoraban los neumáticos bueno en cuanto a eso como dijimos han sacrificado un poco de velocidad una vuelta para enfocarse sobre todo en el trabajo de tanda larga y en el rendimiento de ese monoplaza y sobre todo de los neumáticos y si bien este enfoque significa como dijimos que pueden no tener tantos sábados agradables creen que es lo mejor de cara a el día domingo que obviamente sabemos que lo más importante es el día domingo y es donde se reparten los puntos en la fórmula 1 pero sobre todo también en cuanto al desarrollo del monoplaza era algo que estaba muy complicado también la temporada anterior a ver no podían evolucionar el monoplaza porque no podían solucionar el problema entonces si vos tenés una base que realmente es muy complicada no tienes una base firme en la cual desarrollar porque también las cosas que coloques en el monoplaza si no sabes cuál es el problema no van a ayudar a solucionar ese problema y tampoco van a funcionar de la manera que tienen que funcionar entonces eso es algo positivo para el equipo has que si bien me parece que no es tan bien la posición perfecta que quieren han dado un paso adelante en cuanto a el desarrollo y sobre todo el trabajo de ese monoplaza en cuanto a cuidar los neumáticos obviamente los demás equipos también han dado un paso adelante y vamos a ver realmente cuando este sobre todo cuando se baje esa bandera cuadro porque como digo has es un auto que demostró ser muy rápido en quali pero después los domingos dejaba mucho que desear cierro por acá con este vídeo dejar en un comentario qué opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós